Oliver Sone lanzó confesiones ineditas tras partidazos con selección peruana, enfocado para el duelo contra Chile calentó el clásico del Pacífico, Brian Reina interesa a equipo brasilero dejaría el Belgrano de Córdoba, así iniciamos con toda la información mis amigos peloteros, arrancamos ahora mismo. La temporada 2024 no ha tenido la regularidad esperada para Brian Reina, el delantero peruano llegó a Belgrano procedente de Alianza Lima y se fue ganando la atención del hincha del Pirata por su buen inicio, pero temas extradeportivos, diferencias con el DT, fueron relegándolo hacia el banco de suplentes, quedando como una pieza de recambio para Juan Cruz Real. Como era de esperar, esta noticia parece no haber caído bien en el jugador porque su rendimiento ha disminuido, al parecer desde Brasil se enteraron de la situación y un equipo lo colocó en su radar de fichajes, Bahía, la escuadra tricolor tendría en la mira al extremo que tiene contrato hasta el año 2026. Desde el canal Showsport indicaron que Bahía buscará fichar a Reina para la temporada 2025. Se ha estado hablando toda la semana sobre Brian Reina y Juan Cruz Real. Además, en estas últimas horas trascendió que hay un club que lo tiene en la mira y es uno de los clubes denominados grandes, por lo que dicen, dijo el panelista. Poco después se dio el nombre del equipo que ya lo tiene en la mira. En el mismo medio, afirmaron que Brian está cómodo en la ciudad de Córdoba, pero las constantes diferencias con Juan Cruz Real serían un detonante claro para que deje la institución. Eso sí, desde Argentina, equipos como San Lorenzo y Vélez Sarfield también vienen preguntando por el atacante nacional quien llegó a inicios del año 2024, dejando a Belgrano con el 80% de su pase. Por lo pronto Bahía se ubica en el séptimo lugar de la tabla de posiciones y, de quedar así hasta el final, participará de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025. Con 46 puntos, está cerca de sus más cercanos perseguidores internacional, 49, y Sao Paulo, 50. De alcanzarlos, podría ingresar a la etapa previa de la Copa Libertadores 2025. Quedan 8 fechas. Respecto a su presente, ha disputado 22 partidos de la Liga Profesional Argentina, de los cuales fue titular en 14 de ellos. Además, cuenta con 4 goles, ante Central Córdoba, 2, Talleres y Sarmiento. Esta temporada también participó de los 8 encuentros que disputó el Pirata en la Copa Sudamericana. Si bien no tuvo la oportunidad de anotar, arrancó en 5 ocasiones. ¿Por qué Brian Reina se peleó con DT de Belgrano? En el mes de agosto, Juan Cruz Real, DT de Belgrano, decidió cambiar a Brian Reina en el partido ante Gimnasia, derrota 1-0, algo que generó malestar en la hinchada y también en el jugador. Sin embargo, el estratega mantuvo su postura. Reina tiene que entender que el fútbol argentino necesita que un jugador haga ciertas funciones en equipo. Nosotros somos un equipo que juega colectivamente. Yo lo veo toda la semana y creo que Brian tiene que dar más, por eso no juega. No está dando el 100% y no tengo ningún problema en decirlo porque se lo he dicho a él, entonces la gente no lo sabe. La respuesta del picante no tardó y se manifestó en redes sociales. Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño que puedo decir es mutuo. Estoy enamorado de esta hinchada, tengo muchos sentimientos encontrados cuando escuché que gritaban mi nombre, estoy al 100% dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfectos y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz. Si bien aún no sale de la incómoda posición, la selección peruana, penúltima con 6 puntos, vivió una agridulce última fecha doble de las eliminatorias 2026. Derrotó 1-0 a Uruguay y luego perdió 4-0 contra Brasil. Los puntos eran vitales para la bicolor en su lucha por un cupo para el próximo mundial, por lo que Jorge Fosati presentó algunas variaciones en su 3-5-2 debido a la lesión de Renato Tapia y las suspensiones de Marco López y Wilder Cartagena. La más notable fue la de Oliver Son como volante de interior, a pesar de que su posición original y donde se desempeña en el Silkeborg IFE es de lateral derecho. Aunque la rotación era un experimento para muchos, el rendimiento del peruano danés fue bueno. A propósito, el vikingo reveló su conversación con el nono sobre esta fórmula. Oliver Sonne nos tiene acostumbrados a destacar por la banda derecha, donde su velocidad y proyección al ataque son dos de sus principales fortalezas. Sin embargo, el puesto de volante no es algo ajeno a su pasado. Jugué en la posición de 8 cuando empecé, así que jugué 82 minutos contra Uruguay en el primer partido. Luego hice lo mismo contra Brasil, donde salí al principio de la segunda parte, contó para el diario Volt de Dinamarca. El vikingo reveló que tuvo una conversación con Jorge Fosati, quien le explicó de manera detallada lo importante que sería tenerlo en este nuevo puesto. Ante esto, el jugador de la liga de Dinamarca, sin temor, aceptó el reto. El técnico pensó que yo aportaba mucha profundidad y dinamismo al equipo, a diferencia de los otros 8 que son más creadores de juego. Fue algo diferente y fue una táctica que se estableció, comentó. También mencionó cómo se sintió jugando más adelantado en los partidos contra Uruguay y Brasil. Me preguntó si era competente, así que lo acepté e hice lo mejor que pude. A él le pareció bien y ganamos muy bien el primer partido. Luego fue un reto enorme cuando nos encontramos con un equipo brasileño con ganas de jugar, dijo Sonne. Es importante mencionar que contra los charruas estuvo en el campo hasta los 82, mientras que contra la canariña ingresó a los 57. Por otro lado, también habló sobre su presente en el club danés. A pesar de haber anotado un autogol en el empate 1-1 por la Superliga danesa, el lateral de la blanquirroja mencionó que se encuentra feliz e indicó que ahora su labor principal está más enfocada en el ataque que en lo defensivo. Estoy especialmente contento en este equipo donde tienes que jugar un poco más en el campo y un poco más ofensivamente, así que estoy muy contento de donde estoy jugando ahora, concluyó. Es importante recordar que su debut con la bicolor lo hizo en la era Fosati, a pesar de que ya había sido llamado por Juan Reynoso. Victoria de 2-0 contra Nicaragua, el vikingo ingresó a los 58 al césped del Alejandro Villanueva, donde se posicionó por la banda izquierda. Tras esto, también fue incluido, esta vez por la banda derecha, en la Copa América contra Chile. ¿Cuándo son los próximos partidos de Perú? El siguiente encuentro de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima por la jornada 11 de las eliminatorias al Mundial 2026. El partido está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8.30 pm en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante clásico del Pacífico, ya que ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje. Para completar la fecha doble de noviembre de 2024, el equipo dirigido por Jorge Fosati visitará a la selección argentina en el estadio más monumental de Buenos Aires. El encuentro ante los argentinos se disputará el martes 19 de noviembre desde las 7.00 pm en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un choque bastante complicado ante la vigente campeona del mundo. Voy a sacar la plata, voy a sacar a Vidal. Aguanta, aguanta, mira los ojitos de los demás. Vamos a mirar la cámara para que no me distraiga. Voy a sacar la plata, voy a sacar al rival, voy a sacar los puntos obtenidos, voy a sacar las derrotas. Para mí hay algo fundamental. ¿Gareca siente que el futbolista de la selección le cree o no? ¿Siente que el jugador de selección está con él o no? Claro, después de las derrotas hacen que el futbolista empiece a dudar, pero él genuinamente siente que el equipo está con él. ¿Tú qué crees? Yo creo que tiene serias dudas de eso. Yo creo que tiene serias dudas de eso, pero también tiene un contrato que lo protege y a lo mejor él no quiere dar el primer paso, ¿no? Pero el fútbol no debería depender de un contrato. Ahí se desvirtúa el fútbol. Ahí debería. Pero no, pero no. O sea, es malo. ¿Por qué sigues dirigiendo? ¿Papá? ¿Por qué, papá? ¿Por qué dirigís Chile? Hace un ratito dijiste que el que no reconocía que Perú estaba casi en un techo con Colombia y con Uruguay no era realista. Lo que acabas de decir no es realista. El fútbol... Voy a pensar en Gareca y en Chile nada más. Sí, pero no lo que le combina a Perú, lo que me gustaría para Perú. Bueno, si Gareca siente que el jugador no le cree, no le compró la idea, tiene muchas dudas, que él está en lugar de... Yo creo que Gareca tiene una tremenda responsabilidad. Chile tiene mejores jugadores de lo que está mostrando como equipo. No tiene grandes jugadores, pero tendría que jugar mejor para las individualidades que tiene. Ayer... Es posible que el jugador chileno no le cree y no le compra la idea y duda del técnico. Él tiene que hacer su mejor esfuerzo para ir a un acuerdo económico y cerrar ahí. Yo creo que Perú tiene una ventaja sobre Chile, que es que el futbolista de esta generación peruana, y eso lo dicen todos, sabe que la única manera de Perú pelear una clasificación es potenciando al equipo, al once, al grupo. O sea, no a partir de lo individual. A partir de lo individual los mismos futbolistas saben que no competimos con nadie. Si hacemos una carrera en la que cada uno pone su mejor versión y sumamos versiones, y ese es el resultado final, quedamos arriba de Bolivia, quedamos novenos, por lo tanto quedamos afuera. Yo creo que en el caso de Chile, Chile tiene un problema. El jugador chileno se siente mejor de lo que es. Los futbolistas chilenos creen que son mejores de lo que son. Y eso los limita mucho para ser un buen colectivo. Cuando hicieron un buen colectivo fue porque se juntaron ya muy buenos... Ahí realmente eran muy buenos. Sí, realmente eran muy buenos y encima fueron inteligentes, ¿no? Y tenían buenos líderes y líderes polémicos, pero buenos. Estoy seguro que dentro de un grupo, los Medel, los Arangui, los Vidal, los Marcelo Díaz, los Alexi Sánchez, los Claudio Bravo, a pesar de que Bravo y Vidal han hecho como siempre... Y heredaron el liderazgo de Salas y Zamorano. Claro. También tomaron un poquito de Salas. Y en el camino tuvieron un Bielsa y un Sampaoli que siguió lo de Bielsa y un Pizzi que siguió lo de Bielsa. Pero Chile no ha ido los últimos dos mundiales. Lo que pasa es que Chile vive del Brasil... O sea, Chile vive... Esa generación vive de 14, 15, 16. Eso es hace un montón de tiempo. Diez años casi. Pero en un mundial se quedaron un gol, ¿no? Pero se quedaron. Nosotros también nos quedamos en el segundo mundial a un penal, pero nos quedamos afuera. Eso no... Pero no hay nada peor, José, y tú esto lo has visto, que el que se cree mejor de lo que es. Ese es el más complicado... Es el más complicado de entrenar, de manejar. No son tan malos individualmente, Diego, como lo dicta la tabla. Revisa dónde juegan, revisa quiénes son. No deberían estar tan abajo. Individualmente. Si hacemos ese cálculo de versión por versión, ¿no? Estarían a la altura, diría yo, de Venezuela, individualmente hablando. Por ejemplo. ¿Tú crees? Nombre por nombre, sí. ¿Sí? Nombre por nombre, sí. Yo no creo. Yo creo, yo creo, yo creo que... ¿Sabes por qué? A ver... Es una discusión muy amplia, pero... Estamos acostumbrados a analizar a los futbolistas de acuerdo a lo que hace su equipo como tal. Pongamos un ejemplo concreto. ¿Qué tan bueno es Brereton? ¿Quién? Brereton, el chileno. Dámelo. Ya, claro. Dámelo. Y sí, y dame a... Y esto lo dio con todo el aprecio, respeto y consideración que tengo para todos los futbolistas peruanos. Pero así te podría decir de Venezuela, dame cuatro a Venezuela también. Dame Rondón de Venezuela. Sí, hombre. ¿No te hablo...? ¿Ah? En el Blackburn puede jugar, en el Blackburn Roberts, en el Villarreal no podía jugar. Por eso, no podía. Entonces... Yo no estoy para decir si son mejores que los peruanos o no, porque ahí está la tabla. Punto. Pero no me quiero guiar de eso, sino que quiero verlos en el funcionamiento del equipo. El equipo de Chile funciona mal porque sus individualidades no son tan buenas o porque el entrenador no ha sido capaz de poder sacar lo mejor de cada futbolista en función del equipo. Que es la discusión de siempre. ¿Qué es lo que ha logrado Fossati, por ejemplo, contra Uruguay? Sacar la mejor versión de cada quien. Claro. En lo que en ese momento teníamos, porque había ausentes importantes. Entonces, con lo que tenía, logró esa victoria. ¿Hay un mérito? Sí. ¿Era el mejor Uruguay o era un Uruguay en crisis? O sea, no era el mejor Uruguay y era un Uruguay que estaba pasando, aquí te la doy ya si quieres finalmente, que está en crisis. Pero mi punto es, estamos acostumbrados a comparar a futbolistas de manera individual con futbolistas de otras selecciones. Y decir, no, pero este mejor que... No, hay que ver cómo funciona el colectivo. Claro, pero... ¿Qué hacen distinto por su equipo? Y bueno amigos, así despedimos un nuevo video mis amigos peloteros. Esperamos que les haya interesado la noticia del día de hoy. Gracias por vernos y su fiel sintonía y nos vemos en la próxima.